Se, se, me puso así, diciendo, ahhh, que emoción Ah, fangirleo, tú, tú, tipo apareciste, me parece, eh Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Por si es el primer video mío que están mirando, les cuento que mi nombre es Victoria y esto es Bay Beauty ¿Por qué estoy sosteniendo así mis dedos, no? Pero no suenan Ah, no sé Este sería un haul de acumulados de maquillaje de los últimos dos meses, más o menos De cosas que fui comprando, cosas que me regalaron y quería compartirlas con ustedes Así que, tú, tú, con tu permiso voy a empezar este video, ¿te parece? ¿Con qué decís que empezamos? Bueno, mi hija quiere que empecemos con el haul de la Bona Estética, así que empezamos con eso El sábado 9 de junio fui a la Bona Estética ¿Qué es la Bona Estética? se estarán preguntando, si es que no saben Es una convención, un evento de maquillaje y estética, de cuidado de la piel también Donde hay marcas, hay profesionales, hay gente que está exponiendo Vos pagas una entrada y con eso podés acceder y ver todo Ahí están las marcas con sus stands, podés comprarle productos Podés ver maquillajes en vivo, de gente maquillando de principio a fin a otra persona Hay maquillajes tanto sociales como maquillajes artísticos o efectos especiales también Que están buenísimos Hay demostraciones en vivo de masajes, de cosas de la piel Hay también clases como seminarios que vos podés ir también Así que si sos fan del mundo del maquillaje, de la cosmética, de cuidado de la piel Este es tu lugar Así que ahora les voy a mostrar las cositas que me compré ese día No hice demasiadas compras porque la verdad Me contuve bastante bien, no sé, bravo historia Pero pasé por el stand de A2 Pigments Es una marca nacional que tiene pigmentos, glitters, labiales, entre otras cositas Pero se caracteriza más que nada por los pigmentos y los glitters Acá tengo la bolsita que me entregaron con mis productos Que fueron estos tres pigmentos, que son dos glitters y un pigmento Voy a decir estas palabras muchas veces en el video me parece Me vinieron dos sin cajita y uno sin cajita No sé por qué, pero no pasa nada porque está sellado así con plastiquito De hecho ni lo abrí todavía, no lo swatché ni nada Así que no hay problema Había una promoción de 3 por 390 pesos Así que aproveché y compré tres pigmentos de esa promoción Los que estaban incluidos El primero es Hendrix Que es un pigmento marrón y tiene como algunos destellitos de colores Me fascinó Me pareció genial para hacer por ejemplo un smokey marrón Y le pones esto, esto con la S bien marcada Y le pones esto y a la luz tenés unos destellos azules verdositos del color que sea Y queda muy copado Después compré un glitter rojo que se llama Romero Y me encantó, siempre quise un glitter así medio rojizo Bordón, tirando el rosa también, fucsia Y este es perfecto, me encanta y ya tengo muchísimas ganas de usarlo en algún maquillaje Y por último compré este pigmento que es Coppola Y también me pareció un color hermoso, no tenía ninguna sombra ni nada así Así que quise tenerlo Creo que es una razón válida Así que aquí está Luego pasé por el stand de Natacha Nina Natacha Nina es una maquilladora que tiene escaso escuela de maquillaje Y también tiene su propia línea de productos que son pestañas postizas Correctores, rubores, pomadas para cejas También tiene pigmentos, esponjitas, brochas Tiene un montón de productos en su línea pero yo me compré el siguiente Es el pegamento de pestañas que se llama Eyelash Ega O Ega, no sé cómo se dice Lo usé hoy justamente, lo estrené para pegarme estas súper postizas Y me encantó Realmente pega muy bien, seca bastante rápido Y es transparente, eso es lo importante A mí me gustan los pegamentos de pestañas que son transparentes Porque por ahí le que te mandaste un poquito de cagada y queda un poquito más arriba No queda una mancha negra si fuera un pegamento negro Y sé que es transparente, que es lo que les contaba Es resistente al agua y no contiene látex Y también es libre de crueldad animal La última cosa que compré en un stand ahí en la buena estética Es este labial de Rick Costi Rick Costi es una barca brasileña muy muy económica Que se consigue acá también a través de revendedores Si les interesa pueden hacer click acá arriba Y van a ir a un video donde estoy testeando un labial de la marca Me compré este que es un gloss con brillito Es el tono Crystal Fashion Lo amo, lo amo Huele re rico Huele a extracto de vainilla potente Tipo a torta, bizcochuelo Lo que estás haciendo y le metes a extracto de vainilla porque es una adicción A eso huele riquísimo En la buena estética también compré unos glitters Pero no son de ningún stand que estaban ahí de los expositores Yo le quería comprar a esta chica unos glitters Y arreglé para encontrarse en la buena estética y que me los entregaran Su marca se llama Glitterland Los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram Tienen glitters para maquillarse, o sea para los ojos, para la cara Y también algo que es lo que yo le pedí Que son glitters en gel para el pelo Vieron esas fotos que se ven por todos lados Por Instagram, por Pinterest Que se pintan acá con gel Bueno yo también quiero ser popular y alguna vez usar un maquillaje así Así que le compré estos dos Pero me fascinan Este es turquesa Tiene partículas grandes y pequeñas también Vos le pedís y ella te los arma como vos quieras Con partículas grandes, chicas, de todo Y este también es fucsia rosa Me encanta, me encanta, me encanta y los quiero usar ya Aunque tengo que ver después cómo me lavo bien el pelo Para que no quede algún glitter por toda la vida Y esta chica también me obsequió estos dos de acá Que son glitters No en gel, sino que para maquillarse Y quiero usarlos ya porque son muy, muy bonitos en serio Así que muchas gracias Glitterland por estos dos regalitos Ya les voy a dar un uso muy prontito Voy a hacer una pequeña pausa para tomarme un cafecito Pero de tanto hablar se me enfrió el café Hace una semana me invitaron al evento de Bogué Del Team Bogué Porque ahora soy parte del Team Bogué Dije muchas veces Bogué Estuvimos en una clase de nailers Que la dio Nailers Argentina Y estuvimos aprendiendo a hacer dibujitos en las uñas Con la línea de esmaltes en gel de Bogué En mi Instagram les dejé todo un post al respecto Estuvo muy, muy bueno Y a la salida nos dieron una bolsita con regalitos Así que les voy a mostrar qué es lo que nos dieron Primero nos dieron estos tres labiales De la línea Color Maniac Mate Que también son metalizados Son labiales en barra Y son muy, muy lindos Muy metalizados Muy pigmentados Me encantaron además los colores Este es ilusión Este es nocturno Y este es cristal También nos dieron para probar la nueva base que salió Es la Mate Natural con filtro solar de 11 horas de duración Lo estuve utilizando una vez Me quedó un poquito oscuro el color Este es el color trigo Tiene acabado mate Y además me pareció muy cognitiva para lo económica que es Esta se las estuve mostrando en el video anterior Otra cosa que nos dieron para probar Es este trío de sombras A mí me dieron el tono Café suave Hice un maquillaje con esto Dios mío Lo pigmentado es que son estas sombras Además este rojo de acá A mí me fascino Miren lo que es Es como un rojo cobrizo increíble No sé Bueno yo siempre termino swatcheada en los videos Después me mancho la ropa Pero qué me importa Y el dorado ni les cuento Porque los dorados que hace esta marca No sé Son todos Wow 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 La pigmentación Chicos Las sombras mate no son tan pigmentadas como las otras Pero están bastante bien Pasa que las otras son fuera de este mundo realmente Nos dieron también un labial de la línea colorísimo A mí me tocó el tono mandarina Que todavía no lo estrené Porque ahora es invierno acá Y siento que no va este color para el invierno Porque es bastante naranjita Pero en verano seguramente le vaya a dar unos usos Porque se ve muy lindo Y además los de esta línea son de muy larga duración Por último referido también a la clase que tuvimos de Naila Nos dieron un esmalte A mí me tocó el tono sorpresa Así que gracias Bobbio por estos regalitos Me encantaron Hace una semana me contactaron de CKM Makeup Que es la línea de maquillaje Una maquilladora increíble de este país Que es Cecilia Katz Para que yo fuera de modelo de sus nuevas pestañas Porque a ver Tiene una línea de pestañas postizas Y querían hacer unos videos Unas fotos para mostrarlas Como quedan en ciertas personas Y en la buena estética También fui modelo de Ceci Que me hizo maquillaje en vivo Pero fue increíble lo que hizo Me encantó el resultado Realmente era un smokey con bordó Medio wow Realmente increíble Así que a cambio de estas dos cosas Me dieron unos regalitos Que les voy a mostrar ahora Primero que nada Pestañas postizas justamente Me dieron los modelos Elena, Kaya Que son las que tengo puestas Y Cilia Además podemos admirar el packaging Es genial Es muy muy lindo Es imantado O sea vos cerras la cajita Y se mantiene cerradita sola Son pestañas postizas De seda sintética Libres de crueldad animal Hay distintos modelos Por ejemplo las Elena Son bastante más tranquilas Porque son una sola capita Creo que estas que tengo puestas Tienen dos capitas Y las Cilia Son bastante más imponentes Porque tienen tres capas De pestañas Y las hace tres de eso En CKM también me regalaron El Brush Spa Que es uno de los primeros productos Que lanzaron me parece Es un limpiador de brochas Que vos lo que haces Es sprayar la brocha O sobre una servilleta de papel Y después la brocha La untás con la servilleta de papel En círculos O movimientos tipo en zig zag Y así le sacas todo el producto Que tengas Ya sean sombras O corrector de ojeras Lo que sea Y te queda limpia Y desinfectada Lista para volver a usarlo Además no saben El olor rico que tiene Esto de aroma a coco Al parecer Si dice que tiene esencia de coco Cada vez que limpian La brocha Es como wow Que rico olor Que le deja toda la casa Esto Es muy rico Si les pudiera transmitir un olor Ahora como yo les mandaría Pero no se puede Porque es una pantallita Virtual Y no se puede Dale youtube Activame por favor Una función Para transmitir perfumes Y fragancias A través de la pantalla Por último Me regalaron Estas dos brochitas Tienen una línea de brochas Muy completa Muy buenas además Son brochas realmente De uso profesional Y son Súper suaves Realmente son Muy muy suaves Wow Así que muchas gracias EKM Makeup Por estos regalitos Me están encantando Por último Les voy a mostrar Un regalito más Que me hicieron Esta vez fue Un regalito de A2 Big Mens ¿Cómo fue que me regalaron esto? Resulta que la creadora De la marca Ana Artur Me contactó De repente me empezó A seguir en Instagram Y yo como Me sigue Ana Artur Al rato me escribe Y me dice ¿Querés ser mi modelo De maquillaje Para la clase de Mitchell? ¿Quién es Mitchell? Busquen Mitchell Con muchas M's Adelante en Instagram Y van a ver quién es Mitchell O sea Yo iba a ser maquillada Por Ana En la clase de Mitchell O sea La emoción que yo manejaba Era como ¡Uff! ¡Qué honor! La verdad ¡Qué honor todo! Ser maquillada por Ana Estar en la clase de Mitchell Conocer a Mitchell Además en el estudio Natacha Nina O sea Era como muy top todo Y bueno Fui Les voy a estar dejando Unas fotitos acá De lo que fue Realmente la pasé Muy muy bien Así que a cambio De esa experiencia De ir de modelo de Ana Ella me regaló Unos pigmentos de A2 Me regaló Estos cinco pigmentos de acá Que es el tono Moscú Moscá No sé cómo se dice en inglés Pero bueno Moscú Ya lo usé una vez En un maquillaje Y para mí queda hermoso Otro que me regaló Fue el tono Marigold 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 No sé cómo se dice Yo nunca sé nombrar Estas cosas Porque yo por ahí Era nombrado en inglés Y capaz se dice Más castellanizado Entonces yo no sé Es un doradito Hermosito Es medio naranjito No sé Muchas veces Hito dije Pero bueno Expreso así Gente Ya lo saben Pues este también me regaló Que es uno que usó A Mitchell En la demo Que hizo ese día Que yo estuve de modelo Vos lo ves y parece El color blanco Medio cremita Pero no En realidad tiene adentro Unos destellos azules Muchas amigas vloggers Maquilladoras Se terminaron comprando este también Porque es realmente Muy muy lindo Y creativo Y queda bien Para darle un toco Un toco Para darle un toque distinto A un maquillaje Darle un toque De color azul En algún lugar Wow Uno muy parecido De ese estilo Que parece blanco Pero en realidad No hay blanco Es este que es Colibri Tiene unos destellos Rosas Fucsias Hermosísimos Depende siempre De como le pega la luz Ahí se ven los destellos Y queda re lindo Porque vos lo aplicas En un maquillaje Y de repente Le pega la luz De otra manera Y ves wow Como unos brillos Ahí unos destellos Fucsias Rosas Para mí eso le da Magia a cualquier maquillaje Y el último Es este Que se llama Pink Cloud Que es un rosa viejo Con brillito Que es muy tierno Todavía no lo usé Este pero lo quiero usar Prontito Porque es muy bonito Parece como metalizado No sé Quiero ver como queda Realmente Porque a veces Pasa con estos pigmentos Que vos los ves En el potecito Y los ves de un color Y te lo aplicas Y queda otra cosa Que es wow Como que magia es esta Porque lo que les digo De estos Por ejemplo El colibri Y el winchester Que se ven blancos Y no son blancos Para nada A veces que te lo aplicas Y te queda una mancha blanca No Esa no sé Es la magia de los pigmentos Yo estoy cada vez más fan De todos los pigmentos Y quiero comprarme millones De poquito voy a tener Un cajón lleno de pigmentos Y voy a ser Pero feliz Ay me estaba olvidando También ese día Ana me regaló Estas pestañas de Natacha Nina Porque Nada me las llevé puestas Y me dio la cajita Porque justamente Los uso en el maquillaje Que me hizo Son las número uno Y nada Me parecieron muy buenas La verdad Muy bonitas Así que muchísimas gracias Ana y a los pigments Por estos regalitos Los amo Y ya los estuve usando Y me fascina Me fascina Me fascina Y llegamos al final del video Espero que todavía se vea algo Porque como que oscureció Todo ahí afuera Está nubladísimo A más no poder Creo que llueve Y tormenta Al fin No es un buen día Para grabar Pero bueno Yo grabé hoy Espero que les haya gustado Este haul de cosas Acumuladas Y tenía que ir mostrando A poquito Me gustó esta idea De juntar todo Y hacer un haul Más grande En un video solo En vez de hacer muchos videos Pequeños Así pueden ver todo De una Sin tener que ir Por millones de videos Iguales Cuéntenme ustedes Si les gusta ver un video Así de acumulados De cosas O prefieren ir viendo Como Bueno Hoy pasó esto Me regalaron esto Hoy fui de compras A este lugar Y compré esto Cuéntenme ustedes Que prefieren ver Y espero verlos En alguna exposición De maquillaje Muchísimas gracias Por acercarse Y saludarme Me hizo muy feliz Gracias por mirar este video No olvides darle like Suscribirte para más Y nos vemos En el próximo Chao Muchísimas gracias Por saludarse Acercarme Por salud No dije eso bien ¿No? No me salió bien